De todo el catálogo de juegos free to play que existen en la actualidad, hay uno en particular que es diferente al resto, pero no de una buena forma. Overwatch 2, un juego que te puede llevar a la locura y que puede dañar seriamente tu salud mental. A ver, no es tan extremo, pero sí puede pasar. En el video del día de hoy les voy a contar mi hermosa experiencia jugando a este curioso juego de Blizzard. Por dos razones. La primera, para desquitar todo el amor-odio que tengo hacia el juego. Más odio que amor, pero bueno. Y la segunda, para advertirte de lo que te puedes encontrar jugándolo de manera competitiva. Y que de esa forma busques otras opciones en las cuales tú y tus amigos puedan invertir su valioso tiempo. Para empezar, Overwatch tiene tres diferentes caras, pues tiene su modo casual, el cual sería como un camino de arco iris. Su lado competitivo, que es lo más parecido al infierno y a la frustración constante. Y su lado porno, que es un win-win para todos. La porno de Overwatch de hecho fue tan conocida y popular que hizo relucir la famosa frase, ¿Overwatch es un juego? Pero no estamos aquí para hablar de eso hoy. Tal vez en otro video le hagamos un análisis a profundidad. Jugar Overwatch de manera casual es bastante entretenido. Son partidas rápidas y frenéticas en las cuales juegas con un montón de jugadores sin casi nada de experiencia. Y puedes pasarla bien. Pero el verdadero problema son sus partidas competitivas. Por una sencilla razón. Overwatch se distingue de los demás juegos del mercado por ser totalmente injusto. En los juegos multijugador o juegos cooperativos, es obvio que para tener una mayor probabilidad de victoria, debes tener una unión con tu equipo. Debes saber coordinar estrategias, comunicarte bien y en caso de perder retroalimentarte con tu equipo para mejorar en la siguiente partida. Sin embargo, en juegos como Apex, Fortnite o Valorant, en ciertos rangos, no es totalmente indispensable que todo tu equipo sea el mejor. Porque en dichos juegos puede bastar tener las habilidades necesarias para tú mismo encargarte de un equipo en Valorant, de destruir un trío en Apex o de sobrevivir a un escuadrón en Fortnite. Evidentemente no es algo sencillo. Toma una gran cantidad de horas de juego el poder llegar a ese nivel de habilidad. Pero de cierta forma es algo que se puede lograr. Y esas posibilidades de victoria aumentan aún más si juegas solamente con un amigo con tu misma habilidad. La situación en Overwatch es completamente diferente. Porque si bien en otros juegos dependes de manera parcial del equipo, en Overwatch dependes totalmente del equipo. Y eso es lo que lo convierte en un juego totalmente injusto. Porque no importa que tan bien lo hayas hecho, no importa que tu daño o sanación sea más de 20.000 o que hayas logrado ser un buen tanque. Basta con que solo uno de los miembros del equipo falle y puedes estar presenciando una derrota. ¡Solo un miembro de 5! Si tus supports no sanan lo suficiente o no te ayudan en otros aspectos, puedes perder la partida. Si tus DPS no hacen los suficientes kills o daño, puedes perder la partida. Y si tu tanque es malo, perdiste la partida. Y sé que algunas personas dirán que este tipo de problemas se puede solucionar comunicándote con el equipo. Pero lamentablemente, en muchas ocasiones, la comunicación no es una solución, sino que a veces se convierte en la peor opción. Para ganar partidas en Overwatch, aparte de saber utilizar bien al héroe y saber coordinar estrategias, es necesario conteriar de manera constante a tus rivales. Hay héroes que, en menor o mayor medida, se convierten en una ventaja considerable frente a otros. Como por ejemplo, Mauga Ramatra, Ramatra Reinhardt, Reinhardt Azaria. De cierta forma, ya que no hay un héroe en específico que le haga mucho daño a esa perra. Y cuando observas que, por ejemplo, tu tanque está siendo constantemente aniquilado por un counter bastante evidente. Y le sugieres que se cambie. Muchos de esos jugadores piensan que los estás atacando. Y en vez de cambiarse de héroe, deciden sabotear la partida. O peor aún, hay los típicos jugadores que mainean un solo héroe. No importa cuántos counters evidentes tengan, seguirán hasta el final con ese héroe provocando que pierdas la partida. Ahora, imagina la situación que te acabo de comentar y multiplícalo por una racha de 6 o 7 partidas seguidas. Perder en Overwatch no es como perder en algún otro Battle Royale. En el cual, si pierdes a los 2 minutos de iniciada la partida, pues buscas otra y listo. ¡No! En Overwatch debes aguantar el mismo idiota durante 10 o 15 minutos mínimo. Por alguna extraña razón, en este juego el matchmaking parece empeorar con cada partida que juegas. Y en algunas ocasiones te llega a tocar con el mismo jugador que perdiste. Lo peor de todo esto es que basta con que pierdas 2 o 3 partidas para borrar todo el progreso que hiciste ganando 5 o 7. Provocando que en tus últimas partidas estés en este estado. ¿Tiene un sistema de clasificación un tanto extraño? Pues ganas muchos más puntos si derrotaste a un equipo de mayor rango, pero si la aceptación es inversa el costo de la derrota es aún mayor. Con todo lo que acabo de mencionar no significa que yo sea el mejor o que me considere el papucho de Tonic. Ya que en muchas ocasiones yo mismo he sido la causa de la derrota de mi equipo intentando ser Widowmaker. Overwatch es un juego sumamente complejo dominarlo de manera básica. Ya que mínimo necesitas aprender a manejar 3 o 5 héroes para poder defenderte en su modo competitivo. El juego ahora no está tan desbalanceado como lo estaba en sus primeras temporadas. Eso es algo positivo, a excepción de Sojourn que la dejaron inválida. Pero si piensas jugar Overwatch de manera competitiva, no te recomendaría jugarlo con solamente un amigo. Y mucho menos jugarlo solo. La experiencia ideal para jugadores promedios sería jugarla mínimo con 3 jugadores. Uno siendo tanque, otro siendo DPS y el último siendo support. De esa manera cada uno ocuparía un rol esencial dentro de la partida y tendrían una menor frustración e ira. O tal vez no. En fin, esta es únicamente la opinión de alguien que no ha jugado ni mil horas de juego. Tal vez los jugadores más experimentados me digan que me equivoco o tal vez no. Pero de lo que sí estoy seguro es que este juego no es para todo el mundo, al menos en el lado competitivo. Porque de forma casual es bastante disfrutable. Nos vemos en la próxima muchachos. Chao, chao.